¿Te vas a tomar la foto del pasaporte o del índice o qué pasó? Señor, usted es un atleta. Me dijo Dio que sí iba a sacarme la foto del pasaporte, pero la verdadera razón es esta, que estoy nostálgico. ¿Por qué? Porque se va a acabar Hexatlón. ¡No! Sí, ya casi no voy a estar aquí con ustedes. Y así vine la primera vez que vine a mi sección. Vine de camisa y por eso lo estoy haciendo. Me va a faltar una. Con playera y la vamos a hacer antes que despida la sección. ¡Eso! Vamos con los momentos más importantes de Hexatlón Recta Final. ¿Qué tenemos para ahí, mi querido Nano? Está de loco. Vamos con esto. Esto es... Lo impactante. Tenemos ahora sí al primer finalista. Sí. Como bien lo había dicho, antes eran semifinales. Ahora solo serán dos hombres. El primero de ellos fue Capitán Coraje, como lo bautizó ¿quién? El mismo Rosique. La actuación de Pato, la verdad, brillante, ¿sí? Redención. ¿Por qué redención? ¿Por qué? Porque con ese tiro le fue malísimo contra Lino. Y tuvo tanta crítica. Y ahora en este tiro era casi siempre de 1-1. La verdad, qué buena forma hacerla de Pato. ¡Felicidades! ¡Vamos, Pato! Vamos con el siguiente momento. Esto es... El duelo. ¿Quién? ¿Quién? El segundo duelo del partido, esta vez fue Pato contra Javi. La verdad, me gustó porque fueron los más inteligentes. Fue el duelo más parejo. El tiro no estaba nada fácil. Y estos dos, en este momento, lo hicieron ver sumamente sencillo. Te voy a decir, creo que ha sido el tiro más difícil de toda la temporada. ¿Por qué? Porque, mira, había que insertar un disco así, en un ángulo como de 45 grados. Luego así, y luego tenías que hacer este tiro, que era el tiro maldito de Pato, pero ya lo consiguió. ¡Qué buen circuito! Ya se podía ver quién iba a ser el primer finalista. Pato estaba, pero, imparable. ¡Claro! ¡Eso! ¡Qué emoción! Ya se está acabando, ¿no? Se está acabando. Ya te dije que tengo nostalgia. ¡Claro! Pero vamos a hacer los ánimos. ¡Eso! En el siguiente momento, esto es... ¡Chicos, chicas! ¡Lochuskinovich! ¡Lochuskinovich! Después de que elimina Evelyn Anad, se va Pato y dice que va a acompañar a Carmelita en la carrera. Y vamos a ver ahora, esto ya es demencia, ¿eh? ¡Aristeo está loco! ¡Pero eso ya lo sabemos! ¡Vamos, Pato! ¡Eres Pato! Luego los azules le dicen, ¿quieres sushi? Y luego comienza a reírse como un loco de... ¡Ja, ja, 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 ja! Pero los azules... Perdón, perdón, no me quedó claro. ¿Podemos parar la música? ¿Cómo se rió? Así. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero... ¡Ja, ja, 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 ja! Pero... ¿Por qué? ¡Está loco! Pero los azules también empezaron a reírse como locos. Ahora yo digo esto, chicos, aguanten. Quedan dos semanas y no queremos verlos en el manicomio. ¡Claro! Yo creo, eh. ¡Gracias!